Bienvenidos a todos, soy la nutricionista Claudia King y este es un programa más de CAM en casa donde queremos lograr una vida activa y saludable. Este es el taller de consejería nutricional comiendo sano para un cuerpo sano. Esta es nuestra sesión 3, la cual se denomina si hay etiquetas hay que investigarlas. ¿Por qué motivo? Porque en la actualidad es muy importante estar informado de lo que nosotros nos llevamos a la boca, es decir, de lo que nosotros cogemos y escogemos para alimentarnos. Recordemos un poquito que era la alimentación, era la actividad consciente, social y educable por la cual nosotros cogíamos un alimento, lo cogíamos, lo preparábamos y lo llevábamos a nuestro organismo, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos, tenemos la responsabilidad de que cuando compremos un alimento, si éste tiene una etiqueta, la leamos, pero ¿qué hacemos leyéndolo? si no entendemos, entonces para eso tenemos que aprender a ver estas etiquetas. Ahora, generalmente ¿quiénes o cuáles son los alimentos que contienen o que llevan estas etiquetas? Los alimentos ultraprocesados. Anteriormente nosotros ya hemos visto acerca de los alimentos naturales y procesados, pues ahora es el momento de entender qué es un alimento ultraprocesado. Un alimento ultraprocesado es aquel que coge una parte, ojo, una parte de un alimento y lo mezcla con muchas sustancias, azúcares, sodio, grasa, proteínas y demás, de muchos alimentos o de muchos aislados de alimentos. Entonces, este conjunto, este conglomerado es un alimento ultraprocesado. Un ejemplo de alimento ultraprocesado es las bebidas lácteas, las que son similares a la leche. Por ejemplo, tenemos en los mercados o supermercados que a veces nosotros estamos caminando por el pasillo de donde venden pues las leches y vemos leche evaporada, vemos bebida similar a la leche, vemos leche fresca, etc. Estas bebidas similares a la leche que no son leche, si nosotros leemos atrás en la etiqueta exactamente en los ingredientes, nosotros vamos a visualizar aislado de proteína de soya, suero de leche de vaca, vamos a ver sodio, vamos a ver aceite de girasol, vamos a ver etc. Un montón, un listado grande de nutrientes que en realidad toda esa mezcla están generando como producto esta bebida similar a la leche. Que puede saber a leche porque tiene un saborizante de leche, que puede parecer leche porque tiene colorante que parece leche, pero que a las finales no es leche. Dista mucho de ser leche, puede tener vitaminas adicionadas para parecerse una leche pero que no es una leche. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a lo que nos dice el códex alimentarius de la definición de leche es que la leche es aquel líquido blanco exento de calostro salido de la glándula mamaria de cualquier mamífero y esta leche no tiene ningún tipo de descripción de la que yo mencioné en estas similares a las leches. Entonces es por eso que es muy importante nosotros investigar, leer siempre el etiquetado nutricional. Como podemos ver en pantalla, como podemos ver en pantalla existen múltiples, múltiples productos ultraprocesados. En la actualidad también nosotros podemos observar que hay mayor cantidad de sobrepeso y obesidad, que si nosotros buscamos información, se han incrementado los fallecimientos, los decesos, las muertes por infartos, por enfermedades cardiovasculares en general y esto debido a que justamente al exceso de consumo de estos productos. También si nosotros vamos más allá y buscamos información de cuántas personas son diagnosticadas como diabéticas en los últimos años, podemos observar que hay mayor cantidad. ¿Por qué? Por el consumo de estos productos. Estos productos contienen demasiada cantidad, ojo, escúchenme bien, tienen demasiada cantidad de azúcares, demasiada cantidad de sodio, demasiada cantidad de grasas en general, sobre todo grasas saturadas y grasas trans, las cuales están relacionadas al cáncer, a la generación de cáncer y también a la generación de aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es cuando nosotros tenemos tapones de grasa en los canales por donde pasa nuestra sangre. Es por eso que después si la persona come, come, come muchos alimentos con grasa trans, ¿qué va a tener? Vamos a tener que la persona va a tapar su arteria y la sangre no puede pasar y le da un infarto y fallece. Entonces es por eso que estos alimentos están totalmente ligados, están relacionados con todo ese conjunto de enfermedades que yo les he mencionado y demás. ¿Por qué? Porque van a generar que nuestro organismo esté en un estado inflamatorio. Por eso que también el exceso de consumo de estos alimentos está ligado a enfermedades inflamatorias también como la artrosis. ¿Ok? Así mismo, ustedes dirán, pero bueno, eso ustedes lo dicen para las personas adultas, ¿no? Pero a los niños no les hace daño. También, también. Si hay niños en casa, tener mucho cuidado porque esos alimentos ultraprocesados por la cantidad de preservantes, conservantes, por colorantes, aditivos, azúcares que contienen, lo que genera es que nuestros niños también tengan hiperactividad. Entonces tampoco es para ellos tomar con pinzas. Recordemos siempre qué es la alimentación. La alimentación es una actividad consciente en la que yo puedo elegir. Yo elijo qué como, yo elijo qué llevo, yo elijo qué compro. Nosotros debemos elegir muy poca cantidad de alimentos ultraprocesados. ¿Sí? Más hay que consumir los alimentos naturales o los que son mínimamente procesados, pero evitar en general los alimentos ultraprocesados. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en esta imagen estamos visualizando un etiquetado nutricional. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Que todos los alimentos empaquetados contienen las etiquetas nutricionales y que, si ustedes pueden ver a gran escala, los van a indicar la porción. Nos dice, por ejemplo, este alimento tiene tantas porciones. Dice, el tamaño de la porción de esta etiqueta dice que es un cuarto de taza. Es decir, que ese producto contiene ocho porciones. Ojo, ocho porciones. Generalmente, en las etiquetas, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque nos indican, no nos indican la cantidad en total del envase. Nos indican por porción. Pero recordemos, por ejemplo, que esta etiqueta nos dice que tiene ocho porciones. Es decir, que el total, todo, va a ser multiplicado por ocho. Ahí nos dice que en una porción de ese producto nos da cien calorías. Es decir, que todo el envase tiene ochocientas calorías. Nos dice que por porción ese producto tiene dos gramos de grasa. Pero en total por el envase nos da dieciséis gramos de grasa. ¿Por qué? Porque es por el total de porciones. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Porque a veces a nosotros nos gusta un alimento. Nos gusta mucho un alimento. Y decimos, ah, yo me lo como todo. Pero decimos, ah, ya, acá dice que solamente tiene cien calorías. Pero no. Recordemos que dice que tiene ocho. Y si a mí me gusta, yo me estoy comiendo ochocientas. Prácticamente más de la mitad del requerimiento de una persona normal. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros evaluar, analizar. De igual forma, nos dice que contiene, ¿no? Cuatrocientos sesenta miligramos de sodio en una porción. Si yo hablo que este envase me habla de ocho porciones, vamos, estamos hablando de más de tres gramos de sodio. Nosotros, como requerimiento, en total por día, una persona en total por día, lo ideal es que consuma dos gramos de sodio a 2.5. Estamos excediendo el total de sodio por día solo, solo con este producto. ¿Sí? Si lo consumimos en su totalidad. En este caso, este producto nos da cuatro gramos de azúcares. Prácticamente una cucharadita. Porque una cucharadita de azúcar es cinco gramos. ¿Sí? Es decir, por ocho estamos con treinta y dos gramos. Es bastante cantidad de azúcar. Una gran cantidad de azúcar. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Acá yo les he traído dos productos. Dos productos. Uno bebible y uno sólido. ¿Sí? Para explicarles con algo más real. Este es un producto que nosotros encontramos normalmente en los pasillos de los supermercados. Que son similares a la avena. Si nosotros hablamos de la avena, la avena es un alimento muy necesario, muy importante. Esta avena es un alimento que nos va a brindar una gran cantidad de fibra de la mejor calidad. Fibra soluble, fibra insoluble y soluble. Nos va a brindar también de complejo B, magnesio. Ahora, eso es el alimento natural. La avena. Este es un alimento procesado. Ojo, este es un alimento procesado. Si nosotros vemos la cantidad energética de este producto, ojo, de la avena sola, la avena natural, en dos cucharadas. Si yo lo diluyo dos cucharadas para una taza de avena, me va a salir una avena espesita. Me va a dar prácticamente 150 kilocalorías. Eso es lo que me va a brindar una taza de avena natural, sin azúcar, llena de fibra, llena de vitaminas del complejo B, con fibra soluble, fibra insoluble. Que son nutrientes que van a reforzar mi sistema cardiovascular. Ojo, estoy hablando natural. Si yo analizo, si yo analizo esta etiqueta, ¿qué tengo? Tengo que, por ejemplo, en mi producto, ojo, mi producto es de 250 mililitros. En mi producto de 250 mililitros, yo tengo en sodio 213 miligramos, que es demasiado. Porque los estándares máximos para un producto líquido, dentro de una etiqueta, es 100 miligramos. Es decir, que este producto es un producto altísimo en sodio. ¿Qué más? Azúcar total. Yo tengo que este producto, en los 250 mililitros, sí, es muy alto en azúcar. Porque máximo se pide 6 gramos. Entonces, yo tengo demasiada cantidad de azúcar dentro de toda la cantidad del producto. Porque estoy hablando que el empaque total tiene 250 mililitros. Y este empaque total me da prácticamente 30 gramos de azúcar. Recordemos que la avena natural no nos daba azúcar porque no le estábamos agregando azúcar. En el caso de grasas saturadas, también, máximo yo tengo, según el parámetro, que me debería dar 3 gramos. Y en este caso, por la totalidad del producto, me está dando 4.3 gramos y es bastante. Pero acá, lo que más es preocupante de este producto es el contenido de grasa trans. ¿Por qué? Porque el reglamento indica que está prohibido que cualquier alimento tenga grasa trans. Es decir, ningún alimento debería tener grasa trans. Pero este sí tiene, en mínima cantidad, pero contiene. Quiere decir que es un alimento nocivo. La avena de por sí es un alimento bueno. Pero una avena procesada, vendida como un alimento bueno, como un alimento benéfico, no lo es. Es por eso que acá tenemos claramente cómo nos pueden engañar las etiquetas. Cómo nos pueden, si nosotros no conocemos, si nosotros no analizamos lo que compramos, nos podemos equivocar y podemos, en vez de nutrirnos, podemos dañarnos. Ahora, otro producto, también analizado, es un producto a base de quinoa. La quinoa es un alimento específico, exclusivo. O es demasiado bueno para la salud de niños, adultos, porque contiene mucha fibra, porque contiene aminoácidos, que son parte de la proteína, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a generar sistema inmunológico. La quinoa es un alimento estrella. Es un alimento premium, se puede decir. Pero en el alimento natural. Si nosotros hablamos de los productos que vienen derivados, ya los ultraprocesados, por más que contengan quinoa, no quiere decir que sean buenos al 100%. Nosotros hablamos que en un alimento producto seco, por ejemplo, máximo debe haber 800 miligramos de sodio, máximo debe haber 22.5 gramos de azúcar, máximo debe haber 6 gramos de grasa total y no debe haber grasa trans. Y en este empaque, por ejemplo, nosotros encontramos que excede en la cantidad de azúcares. Excede la cantidad de azúcares, excede la cantidad de grasas saturadas y bueno, lo adecuado es que no tiene grasa trans. Pero ya nos está brindando nutrientes en exceso, son nutrientes críticos como el azúcar y la grasa. Entonces, eso nos indica de que no todos los alimentos naturales que son buenos al ser ultraprocesados nos van a brindar la misma característica. Eso quiero que quede muy claro. Porque a veces nosotros tendemos a hacer esto, ¿no? Vamos al supermercado o vamos al mercado y vemos una etiqueta que nos muestra algo con quinoa, lo compramos. Ah, tiene quinoa, vemos algo que tiene de repente linaza, ah, tiene linaza, pero no nos fijamos más allá, solamente nos dejamos llevar por los dibujitos de la etiqueta. Y acá podemos ver claramente cómo esto nos puede engañar. Nosotros, al escoger los alimentos, debemos verificar tres cosas, básicamente. Cuatro cosas. La cantidad de kilocalorías, la cantidad de sodio, la cantidad de grasa total, grasa trans y bueno, los azúcares que están incluidos también. Entonces, súper importante que nosotros podamos verificar eso. Si vemos que hay una gran cantidad de azúcar, no lo escojamos. Si lo escogemos, dividamos la cantidad de consumo. Verifiquemos la porción del alimento. A veces hay galletas que nos indican, sí, contiene seis gramos de azúcar, pero ¿por cuánta? Por una redondela, cuando vienen cinco redondelas. Si vienen cinco redondelas y yo me guío solamente por lo que dice una, no pues, yo me como todo. Tendría que multiplicar la cantidad de seis gramos por cinco, treinta gramos. Estoy consumiendo tres cucharadas de azúcar solamente en un paquete de galleta. Tres cucharadas grandes de azúcar, que es mucho, porque en realidad una persona máximo al día debería consumir una cucharada máximo de azúcar, que es lo recomendable. En caso de niños también es una cucharadita. No debemos excedernos de eso. Pero, por ejemplo, las galletas que son ultra procesadas de alto consumo, nosotros excedemos. Nosotros vamos a consumir galletas de crema, sobrepasamos mucho más todavía. Entonces, son productos que no nos van a dar solamente azúcares en grandes cantidades, sino grasas saturadas que van a dañar directamente nuestro sistema cardiovascular. Es por eso que esta sesión es muy importante, porque nos está enseñando la necesidad de valorar, de estudiar, de realizar, de ver las etiquetas para poder generar una elección consciente de nuestros alimentos. En nuestra actualidad, aquí en el Perú, se ha hecho una reglamentación, que son los famosos octógonos. A veces todavía no los entendemos mucho. Es importante entenderlos. ¿Por qué? Porque justamente estos octógonos vienen derivados de estos etiquetados nutricionales. ¿Qué son los octógonos? Yo no sé, quizás ustedes se han dado cuenta que en los productos, en los refrescos, en los empaques, hay como unos cuadraditos, ¿no? Como unas figuras geométricas en negro. Y que dentro vienen unas letras que dicen alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, alto en grasas trans. Entonces, ¿qué significa esto? Nos está diciendo, ojo, ojo, comprador, tú estás a punto de consumir un alimento que tiene demasiada cantidad de azúcar solamente en este producto. O si, por ejemplo, dice alto en sodio, ojo, ojo, comprador, tú estás llevando un alimento que tiene demasiada cantidad de sodio. Y a veces nosotros decimos, pero ya lo llevaré. He escuchado, he preguntado. Como nutricionista, he estado en tiendas y cuando compran, yo me pongo a preguntar, pero ¿por qué compran eso si es que dice que tiene alto? Ah, pero es que uno no me va a hacer daño. Pero es que ese uno sí hace daño. Ese uno sí hace daño. Es preferible consumir un alimento natural que un multiprocesado. A veces nosotros decimos, ah, no, yo no como plátano. Porque el plátano tiene mucho azúcar. Pero nos comemos dos paquetes de galleta llenas de dulce. Ahí vemos la contradicción, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Evitar el consumo si es que ya tenemos un alto. Es como un semáforo. No, no consumas. Ojo, mira, o consume poco o consume menos. O pártelo en la mitad si lo quieres consumir. Ahora, existen también dentro de los etiquetados algunas situaciones que nos pueden llevar como que a dudar o a tener ciertas compras equivocadas. Y no solamente son los dibujitos, como les explicaba hace un momento, sino también algunas palabras. Light o sin azúcar. Ahí tenemos que ver. Tenemos que ver bastante, bastante por qué. Por ejemplo, estas famosas bebidas sin azúcar, ¿qué son? Sí, en realidad, sí son bebidas que no tienen azúcar. Pero, 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 pero. Acá hay un pero grande. Tienen una gran cantidad de sodio. No tienen azúcar. Es verdad, porque lo cambian por edulcorante. Y no un edulcorante. Mezcla de edulcorantes. Varios edulcorantes. Varios tipos. Eso le da el dulzor. ¿Sí? Pero, para mejorar el sabor, para disminuirle el sabor de los edulcorantes, incrementan, pero grandemente, la cantidad de sodio. Que es más, una bebida de medio litro, si una bebida carbonatada de medio litro, light o sin azúcar, puede llegar a tener la cantidad de sodio necesaria para un día. Es decir, yo tomando una bebida light, o mejor dicho, sin azúcar o light, tendría que evitar consumir sal durante todo el día. Porque ya con esa bebida de medio litro, ya la copó y todavía le excedió. Entonces, es por eso que es importante leer la etiqueta. Porque a veces, por decir, ah ya, esto sí es saludable, entre comillas, no tiene azúcar. Pero tiene otra cosa que también es dañina para nuestro organismo. Recordemos que el exceso de sal, el exceso de sodio, lo que va a generar en nuestro organismo es dañar a nuestro riñón, dañar a nuestros ojos también, porque genera un incremento en la presión ocular. Y también retención de líquidos. Entonces, y también predisposición a la hipertensión arterial. Entonces, el exceso de consumo de sodio lo que genera es un daño, no solamente en una situación, sino en varias. Entonces, tenemos que ver, vuelvo a concluir, que es importante y necesario nosotros siempre valorar nuestras etiquetas. Y la otra situación de engaño que les mencionaba son, o es la palabra light. No siempre lo que dice light es que no nos va a subir de peso. Ojo, eso es muy importante. Porque a veces las personas piensan que cualquier etiqueta que dice light, lo cogen y pueden comerlo de manera libre. O integral, y lo pueden comer de manera libre. Y esa es también una problemática del etiquetado, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos, ah ya, tostadas integrales. Dicen, esto me va a ayudar, no me va a subir de peso. Se come un paquete entero en un desayuno. Recordemos, recordemos que es importante las porciones. Si yo hablo de una tostada, es medio pan. Si yo hablo de dos tostadas, es de un pan. Entonces, si yo me como un paquete que vienen diez tostadas, me estoy comiendo cinco panes. Pero es integral, eso no tiene nada que ver. Yo tengo que fijarme en la etiqueta nutricional. Es lo que me está aportando en carbohidratos, en sodio, en todo. Es importantísimo valorar esta etiqueta. Es importante recordar porciones. Es importante recordar que nosotros tenemos que consumir en función a nuestras necesidades. Ahora, a nivel del término light, existen mayonesas, existen, bueno, bebidas ya hemos conversado un poquito, las mayonesas. Existen también los quesos, los yogurts. Y acá hay algo que también genera mucha controversia, ¿no? Los famosos yogurts light. ¿Qué quiere decir yogurts light? Quiere decir que se le ha disminuido la porción de algún nutriente o de uno o más. Pero no en todos los casos es igual. ¿A qué me refiero? Hay unas marcas que su yogurts light es bajo en grasa. Pero si uno se fija en los azúcares, tiene la misma cantidad de azúcares. Hay otros yogurts light que yo veo la etiqueta y dicen, bajo en azúcares, pero su contenido de grasas es igual. Entonces es por eso que es necesario que una persona verifique la etiqueta. Porque de esa manera va a saber exactamente qué está consumiendo. Y esto también aplica no solamente para la vida cotidiana, sino que es más importante verificarlo para pacientes con ciertas enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos un paciente diabético. Sabemos que los pacientes diabéticos deben consumir una alimentación baja en azúcares. Pero, ¿qué sucede si yo llevo allá? Este es un yogur light. ¡Bum! Me lo llevo. Pero yo pienso, pienso, asumo que por la palabrita light no tiene azúcar. Yo pienso, pero ese yogur sí tiene. Y yo le voy a dar todos los días yogur light. Yogur light a mi paciente diabético pensando que es un alimento que se puede consumir. ¿Qué va a pasar? Este paciente va a tener sus picos de glucosa y la persona no va a saber exactamente qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué era al final? Al final era básicamente el producto que tenía azúcar, pero que pensaba que no tenía. Simplemente por no leer mi etiqueta nutricional. Y hablando de esto, también es importante recordar que las etiquetas las tienen todos los alimentos procesados. También incluyendo a los edulcorantes. ¿Y a esto por qué lo refiero? Básicamente lo refiero porque existen edulcorantes muy buenos, como la estería, por ejemplo. Pero cuando están refinadas, están procesadas, ultra procesadas, ya en algunos casos, en algunas marcas, tienden a mezclar otros componentes. Como por ejemplo las maltodextrinas, las mixtrosas, las sucralosas. Ahora, ¿qué pasa? Si yo mezclo, yo mezclo, no necesariamente a mi paciente no le va a subir la glucosa. Hay investigaciones, hay muchos casos que se han visto que este tipo de productos, por más que sean stevia, por esta mezcla que están teniendo dentro del procesamiento, va a generar que el paciente tienda a tener picos de glucosa alta. Entonces, es justamente por eso importante recalcar una, dos, tres veces la importancia y la necesidad de leer el etiquetado nutricional. Sí, entonces, este sería el término de nuestra sesión de si hay etiquetas hay que investigarlas. Para esto es importante que ustedes hagan una tareita en casa. Siempre nosotros tenemos alimentos ultra procesados que compramos de repente con mucha periodicidad, con mucha frecuencia. De repente algún tipo de yogur, de repente algún tipo de embutido. No, ya, cojamos las etiquetas, las etiquetas de los productos ultra procesados de mayor consumo, vamos a cortarlas y vamos a colocarlas en hojas. Sí, de repente unas cinco etiquetas, vamos a colocar en cinco hojas diferentes y vamos a tratar de qué, de investigar. No, vamos a ver, a ver, ¿esto cuánto tiene? A ver, ¿cuánto debería tener? Recordando, por ejemplo, que para productos que son líquidos, máximo por 100 mililitros debemos tener 100 miligramos de sodio, debemos tener 6 gramos de grasa, disculpen, 6 gramos de azúcares, 3 gramos de grasa y 0 gramos de grasa trans. Y en el caso de productos sólidos, son 800 miligramos como máximo de sodio, 22.5 gramos como máximo de azúcar, 6 gramos como máximo de grasa y 0 gramos de grasas trans. Entonces vamos a analizar las etiquetas de mayor consumo en casa. Y eso sería todo. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Soy la nutricionista Claudia King y los esperamos para la próxima sesión de Cambio en Casa.